Claro, caminito, criollo, florido y soleado Compañuelo bordado, vos me viste pasar Mientras los pastos amigos que salieron Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar Cruzando montes y valles, con alas venía Mi pobre carreta, con su carga de esperanzas Las ruedas hacían al vierto gambeta Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente Una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar Ese arroyito, a veces tus ojos se saben mirar Claro, caminito, criollo, florido y soleado Yo quiero que se asombre cuando ella me nombre Este que al verme, llegar Dentro de la noche hip-elegal Unippro